Y en otras noticias que pudimos conocer la noche de ayer acá en la ciudad de Medellín, preocupación hay entre la comunidad, especialmente el sector del Suramericana, precisamente porque allí, bajo la canalización, se está realizando una práctica que en Medellín está cogiendo bastante fuerza y es precisamente el sexo entre comunidad LGBTI. Las autoridades hacen un llamado y por supuesto también la comunidad hace la denuncia porque precisamente esto genera inseguridad en el sector. Esto fue lo que nos dijo la comunidad de este sector. En estas imágenes se observa cuando miembros de la comunidad LGBTI llegan a este sector de Suramericana a realizar actos obscenos en la calle. La comunidad se declaró indignada y denunció que la seguridad aumentó. El grupo del LGTB se meten a practicar sexo en la parte residencial y donde hay niños. Y aparte de eso, que a ellos mismos la misma inseguridad también los atropella, o sea, siempre salen heridos de ahí. Según los denunciantes, los sitios preferidos por esas personas para tener encuentros sexuales son el centro de las Tres Cruces, la canalización de las 65 y las afueras del centro comercial Mallorca, en donde también, con mucha frecuencia, se presentan atracos. Hay un grupo que hace rato los venimos viendo, ellos tienen un cabecilla y hacen lo que son robos en el día y en la noche. No importa el día, o sea, haya lo que haya, siempre hay robos, tanto para robar celulares, carteras, como lo que son los espejos de los carros o de las motos. La denuncia especial es que el señor se metió allá, a que él es un gay, y llegó el muchacho, le metió una apuñalada en la cabeza por robarle los 50 mil pesos. La comunidad preocupada le pide a la policía mayor presencia y seguridad en la zona. La comunidad hace un llamado muy especial a las autoridades y es para que hagan un iluminado especial en este sector, ya que la zona es muy oscura y se presta precisamente para la inseguridad y para que estas personas puedan realizar estos actos o senos en este sector. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta información y esto es lo que podemos entregar hasta ahora con el Ojo de la Noche de la Ciudad de Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.